¡Hola Figma fans! En este tutorial veremos cómo crear tres tipos de animaciones con imágenes para aplicar en vuestros prototipos web. Para conseguir estos efectos crearemos un componente para cada una de nuestras imágenes dinámicas y animaremos con Variants sus estados. Aunque suene complejo, es sencillo. Primero vamos a animar la imagen de la chica. Para ello he creado un frame que contiene la imagen. Ahora duplico y renombro. Escalo la imagen hasta obtener la posición que quiero como resultado final de la animación. A continuación convierto cada uno de los frames en un componente. Selecciono el frame y clic en el botón de la barra superior. Selecciono los dos y en la barra lateral derecha. Clico en Combine as Variants. Bien, ya tenemos un super componente. Activo la pestaña de Prototype y arrastro desde el circulito azul del primer estado hasta el segundo. Y ahora configuro las opciones de transición. Utilizo la opción After Delight para que funcione de forma automática transcurrido un tiempo sin necesidad de una acción con el ratón. Pongo un valor de 1500 y la opción de Dissolve. Easy in and out y también 1500. Ahora hago lo mismo pero desde el segundo estado al primero para crear una animación en bucle. Para la segunda animación utilizaremos tres frames que contienen cada uno una imagen del mismo producto pero con puntos de vista distintos. Es importante nombrarlos con el mismo nombre y uno, dos y tres al final. Animo igual que antes creando los componentes, combinando como variantes y con la opción After Delight. Lo único que en este caso pondré un tiempo de 2000. Así no se sincronizará con la imagen de la chica que creé antes. Vamos a animar la imagen de fondo. En este caso con un cambio de opacidad y un scroll vertical. Para ello coloco la parte superior de la imagen en un frame. Lo duplico y desplazo la imagen manteniendo la posición pulsando en Shift. En el frame superior cambio la opacidad a cero. Creo los componentes de cada frame y los uno como variantes. Animo pero en este caso en el After Delight dejo un tiempo de 5000. Y no utilizaré la opción de Dissolve sino la de Smart Animate. Figma reconocerá las propiedades de la imagen y nos generará la transición de opacidad. Si miramos en la pestaña de Assets en el lateral izquierdo veremos nuestros tres componentes creados. Vamos a arrastrar los componentes y los ubicaremos en el espacio. Los escalaremos, proporcionaremos hasta que nos convenza la composición. Si te ha sido útil o te ha inspirado este contenido no olvides suscribirte. Gracias por tu tiempo. ¡Suscríbete al canal!